hola amigos yo soy maiko gozowski les doy gracias por entrar a este canal por darle like a mis vídeos por compartirlos y también por comentarlos ya que gracias a todos ustedes se realiza este contenido y como muchos me han pedido conejos y ya no había mostrado conejos el día de hoy les voy a mostrar un animalito que es de mis favoritos este conejo que están viendo aquí casi no se no se ve que está muy pesado este conejo se llama el abuelito es el abuelito porque como ustedes logran ver es un conejo bastante maduro tiene cerca de unos seis años de edad su raza es azteca negro esta raza es una raza originaria de nuestro país es una raza cárnica por lo tanto el uso de estos animalitos la mayor parte es pues para la alimentación pero pues nosotros lo tenemos de mascota pesa cerca de seis kilos ya que come puro alimento se la pasa todo el día en su jaula no sale ya que le gusta estar ahí su vida de conejito ahora sí pues como ustedes podrán observar es un gran abuelito el cual es un conejo muy muy quieto es muy tranquilo es un conejo muy bonito y si ustedes tienen la oportunidad de tener una mascota la verdad los conejitos son una muy buena opción si tú los tienes limpios si les da siempre de comer y importantísimo que tengan siempre su agua en otro vídeo les voy a mostrar cómo podremos hacer comederos y bebederos para conejo hechos en casa sin necesidad de que estén gastando dinero yendo a la veterinaria o comprando productos de marca ustedes pueden criar animales y pueden tenerlos con una vida excelente sin necesidad de gastar tanto dinero y pues como ustedes podrán ver este conejito está muy bien alimentado porque le damos alimento y aparte le balanceamos su comida con verduras con elote con hoja de milpa con pastura o sea es un animalito que tiene una alimentación muy balanceada y como ustedes podrán observar es un conejo muy muy tranquilo es un conejo muy quieto no es uraño y pues ustedes lo podrán ver qué más les puedo decir amigos esta fue la presentación del abuelito y a todos ustedes les voy a les voy a dar gracias por suscribirse a mi canal y además de eso también les agradezco por los likes que le han dado a los mismos por comentarlos y por compartirlos ahora también voy a atrever a mandarle saludos a muchos amigos de face que no nada más los conozco por de la forma virtual sino también los conozco de la forma personal a benja straps te mando muchos saludos a bren suárez a brita olsen a carmen arled a césar padilla cruz a christy barrio nuevo a david mora a dred yarel a eric mondragón a esa pinche leslie love a ivy román por aquí tengo también a hermar hernández a juancho chesito ska brother tú también haces buenos vídeos no sé por qué no te has atrevido a subirlos te invito a que lo hagas a katy lópez katy cuídate mucho a kené de rejón a lady lemus gonzález a luis antonio benítez barraza carnal tiene muchos años que no te veo me gustaría poder saludarte a marianita sánchez a marifer jz a orlando león a oro júnior consejo mundial de lucha libre estamos en las luchas también los veo cada ocho días a pato valencia carnal sigue le echando muchas ganas a tu chamba te mando muchos saludos y muchos abrazos brother bueno amigos esto fue la presentación del abuelito por el día de hoy recuerden yo soy michael wazowski suscríbanse a mi canal tengo facebook en facebook me encuentran igual como michael wazowski y conejos tony en twitter con el mismo nombre en instagram y en youtube ya saben carnales hagamos que esta comunidad crezca y que sea más grande y si quieren ver más mascotas y quieren ver más animales les puedo mostrar otros de los que tengo esta fue la presentación del abuelito nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias